I was broken from a young age, taking my soaking to the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty to the... Hey, you burn me up, you burn me up, believer, believer, believer. Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy les voy a enseñar a como tener la música de los bailes. Muy bien, por ejemplo, vamos a utilizar esta música. Si quieren tener esa música, pues solamente vamos hacia afuera de la casa o de cualquier casa, por donde estén, aprietan el robot y pues vamos a la piscina, se ponen ahí y listo, se quedan con la música. Ya ven, funciona todo bien nomás. Si quieren pausar la música o apagarla, solamente aprietan así y así nomás se apaga, ¿está bien? Bueno, eso es todo por hoy. Denle me gusta al video, compártanlo, suscríbanse y denle... No, ya les dije en el me gusta, pero otra vez, denle me gusta al video. Espero que les haya servido a todos. Bueno, adiós. No, ya les dije. No, ya les dije en el audio. ... lo que las me gusta. No, ya les dije en Eck mí. ¡Cajura y más se llengan. ¡Qué mierda! ¡BL